Ataca Boston River, atención, balón que viene sobre el área, el disparo al arco, gol, 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 de Boston, de Boston, de Boston, del Sastre, del Sastre, a los 10 minutos apareció Dávila, que por supuesto no lo grita por su pasado, porque jugó muchos años en Peñarol, logró conectar un ataque rápido del conjunto de Iturralde, le pegó de lejana distancia de 40 metros, la puso contra el palo derecho, lo dejó parado a Neto Golpi, y a los 10 minutos, Boston River pasa a ganar en las piedras, a Agustín Dávila lo hizo, Boston 1, sorpresa y pico, Peñarol 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Tremendo disparo desde muy lejos de Dávila, la pelota hizo una comba, lo que desconcertó a Golpi, y se metió sobre el ángulo superior derecho del arco, a Urinegro, ya había generado un par de situaciones de peligro el equipo del Sastre, había sido un claro penal de Canoibio, Canoibio no sancionó en la jugada anterior, y este remate desde muy lejos de Dávila pone en ventaja al equipo de Iturralde. Señores, un golazo de Agustín Dávila de 40 metros, la puso contra el palo derecho de Golpi, que no atinó absolutamente a nada, primer remate al arco certero del equipo Sastre, y ya está ganando aquí en las piedras, Dávila, un balinazo para que Boston River gane por la mínima. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Infame ahora lo que acaba de hacer Guzmán Rodríguez, ya se había complicado la vida en la jugada anterior, cuando Nahuelpán lo había ido a presionar, ahora nuevamente con Nahuelpán encima, termina regalando un córner por querer eludir ahí en la última zona. Córner que va a tomar Peñarol, punta izquierda, va a buscar el empate, el aurinegro lo pierde, Macero desde los 10 con gol, 10 puntos de Dávila, que le pegó fuerte, potente y de lejana distancia. Viene Fedor Zuc a hablar con Pedro Silva, Torrejón y con Musto, ahí están tomándose el número 5 y el 24. Córner que llegará, gana Boston River en las piedras, a la carga Canovio, a la carga Musto, a la carga Lizalde, también Paco Rodríguez y Ariel Nahuelpán, son los futbolistas de Peñarol que están metidos dentro del área. Va a venir el envío, va a venir el centro, pasa de todo en el área, viene el centro, cabezazo y un rebote, Lizalde, la pelota al segundo palo, la toma Canovio, penal cobró el árbitro, penal cobró el árbitro, penal cobró Fedor Zuc por una falta en el área, no lo puede creer Iturralde, reclama todo Boston River. Andás a ver que vio Daniel Fedor Zuc entre tanto Borbollón, penal a favor de Peñarol, lo primero, Toto, a ver qué te dice la televisión, por favor. Allí, la pelota es buscada por el número dos de Peñarol, Lizalde, y creo que es contra él que dice el árbitro que hay infracción, la verdad, para mí no daba para cobrarla, ¿no? Que la falta me parece que insistió, insistió, pero si había que cobrar algo para mí era en primera instancia falta de ataque de Peñarol, después Lizalde cayó, Fedor Zuc no lo dudó, y acá Peñarol tiene la gran oportunidad de ponerse rápidamente en igualdad. Te llevo más, una mano que pudo haber sido sancionada de Mancebo, que alcanzó a rozar la pelota con el brazo, que la falta que termina cobrando Fedor Zuc sobre Lizalde, que no existió. Hasta algún agarrón a Musto, ¿no? Para mí, contra Lizalde no hubo nada. Contra Lizalde nada, le tocan la pelota claramente antes de llegar a Lizalde. Bueno, Nahuel Pan será el encargado de patearlo, 16 y medio, se va a adelantar con pierna izquierda, hay una tarjeta amarilla que muestra al árbitro internacional entre cuatro jugadores de Boston, después lo vamos a confirmar Fabián. Va a venir Ariel Nahuel Pan, va por marcar un nuevo gol en el conjunto de Peñarol, el argentino que hoy es titular en lugar, el canario Álvarez Martínez, 17 casi, se va a adelantar Ariel Nahuel Pan, arco de los vestuarios, algo dice Falcón, que está agazapado ahí debajo del arco, va a llegar Ariel, va a venir Nahuel Pan, Nahuel Pan de izquierda, Peñarol, gol, 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 Peñarol, Nahuel Pan, abajo a la ratonera, el palo derecho de Falcón que fue ahí pero no pudo llegar, lo empata Peñarol rápido, a los 17, las cosas como el comienzo pero con goles, está en 1-1. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 A Nahuel Pan no tiene por qué importarle si fue o no penal, él la tiene que meter, la tiró muy bien, la verdad la pelota fue baja sobre el palante derecho, había adivinado el arquero Falcón, se tiró sobre ese lado, pero era tal la dirección del remate de Nahuel Pan que no pudo alcanzarla y Peñarol empata el partido rápidamente después de haber quedado abajo tras el golazo de Dávila. Bien rematado por Nahuel Pan que no parecía estar mejor perfilado, pero le pegó muy bien de pierna azurda abajo contra el palo derecho, allí fue Falcón pero fue tan esquinado el remate que era imposible poder llegar, Peñarol rápidamente encuentra la igualdad con un penal polémico. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcilo Sanzo, presentado por Antil, Antil, avanzamos juntos. Bueno, todavía hay gente afuera, casi 34, tiro libre que va a tomar Peñarol desde el costado derecho con pierna izquierda, le va a entrar Facundo Torres, paso lista, está Nahuel Pan, está Paco Rodríguez, está Musto, está Lizalde, está también el futbolista Canovio en el área, viene centro, ¡cabezazo! ¡Gol! Peñarol, Peñarol, parece ser la tarde de Nahuel Pan en el parque Artías, volvió una tarde el 37, el model en el juego por elevación, con un centro metido al corazón del área, se elevó, se pique al suelo, la pelota entró contra el palo izquierdo de Falcón, y Peñarol en 34 y medio, con Nahuel Pan resistido, cuestionado, se baja producciones, hoy parece que sí, Nahuel Pan dice, Peñarol 2, Boston River 1, ¡doblete del cargo argentino! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Ganó impecablemente, Nahuel Pan, cabeceó con el parietal izquierdo, él es zurdo, normalmente el es zurdo cabecea mejor con el parietal derecho, bajó la pelota, ahí sobre el parante izquierdo, del arco de Falcón, pegaba una ventaja, había jugado más, había llegado, con más peligro, sobre el arco del equipo del Sastre, gana bien Peñarol, Nahuel Pan en su tarde. Señores, justificada victoria parcial del equipo Aurel Negro, tras un lindo gol convertido por Néle, Nahuel Pan, buen centro Facundo Torre, mejor cabezazo del 37, para que el argentino devuelta el resultado, ahora el que gana es Peñarol 2 a 1. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Antil, Antil, avanzamos juntos. Levanta Neto Volpi, busca la pelota Nahuel Pan, gana de arriba Guzmán Rodríguez, la baja Musto, Musto Giovanni de cabeza Canovio, quería prolongar para Torres, allá está marcando con alguna dificultad Mancebo, tocando atrás para el arquero Falcón, se la saca de encima, pegándole para cualquier parte Falcón, la baja Giovanni González, Giovanni González para Torres, Torres para Canovio, Canovio va a disparar, tiene el tercero, ¡tiroooool! ¡Gol! La soñarola Agustín Canovio, justo en el día señalado, justo en el momento más complicado, justo en el día en el que él está recontra tranquilo, sabedor de lo que es este muchacho, sano, sanísimo, y además gran jugador, se lo merece Canovio, Canovio que está esperando, y que era difícil poder concentrarse para jugar un partido como el de hoy, mete una pelota contra el palo de Falcón que empieza a liquidar la historia a favor del Carbonero, la tomó cerca del área, le dio de izquierda, la puso junto a la base del caño derecho, para que Peñarol ponga el tercero, bien por Canovio, Peñarol 3, Boston River 1, por la tercera de clausura, parece que Peñarol lo empieza a hacer rápido. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Lo merecía Canovio, el mejor jugador de la cancha, le pegó de zurda, bajo sobre el parante derecho, que bien le viene este gol de Agustín Canovio en este momento, después se saca la camiseta, y muestra a su físico como diciendo, que hay anormal en esto, ¿no? Bueno, creo que el partido está liquidado. Lindo gol de Agustín Canovio, merecido porque había jugado un muy buen encuentro, aquí en el Parque Artigas de las Piedras, sacó un latigazo de zurda, la puso abajo contra el parante derecho de Falcón, para mí Peñarol sentencia el encuentro, se va a quedar con tres puntos importantísimos, y va a quedar segundo en anual. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Desde los ocho de la segunda parte, con el gol de Canovio, esto parece estar liquidado, está muy cuesta arriba el partido para Boston River, Peñarol tiene dos de ventaja, y sigue manejando el encuentro. Barramos sacando, Torres recibiendo, protegiendo el balón y jugando atrás, para el jugador Agustín Álvarez Wallace. Agustín Álvarez Wallace mandaba para Ramos muy largo, sale Falcón que controla sin ningún tipo de dificultad. Si viajas al este Petro Braspango, encontrás todo lo que necesitas, lavadero, comería, minimercado, tienda de mascotas y mucho más. Petro Braspango, ruta ocho, kilómetro 29.500, te esperamos. Sale Damian Silva, un balón que venía para Dávila, recuperó Don Wallace, Wallace para Torres, retiroo, lazo, goool, 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 lazo de Peñarol Torres, Pacundo Torres, otro que necesitaba elevar el nivel, para volver a ser el de antes de la lesión, se acomodó, de izquierda, levemente volcado sobre la zurda, por la frontal, recibió de Álvarez Wallace, sacó un latigazo, infernal, que entró en el ángulo, les decíamos, si Peñarol se lo proponía, iba a marcar más goles, demasiado Peñarol, para tan poco, Boston River, es el cuarto abril negro, Facundo Torres, y un golazo de lejana distancia, 4 a 1, Peñarol a esta hora, es el puntero de clausura. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Impresionante golazo de Torres, que ya había mejorado mucho su acción, en el partido de hoy, y que la rubrica, con este gol, bárbaro, colocando la pelota, sobre el ángulo izquierdo, del arco del conjunto de Boston River, si esto ya estaba liquidado, después de este golazo de Torres, muchísimo más. Un soberbio zapatazo, del zurda de Torres, para colgar la pelota, en el ángulo superior izquierdo, de Falcón, que nada pudo hacer, para evitar que la pelota, se metiera en la ratonera, soberbio gol, del número 10, primero que hace con público, lo cerebro como loco, partido archiliquidado, aquí en las piedras. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato, de Marcelo Chilo Sanzotti. Acá pierde la pelota Peñarol, se viene Nico González, tiene el descuento, va al medio, está el gol de Boston, gol, gol, de Boston Lavandaira, Lavandaira definió entre las piernas, del guardameta, Neto Volpi, perdió la pelota, en salida Peñarol, la robó Nicolás González, que fue generoso, sirvió la bola al medio, para que Lavandaira, controlada y definiera, de puntina entre las piernas, del arquero, achica Boston River, trasladó Elizalde, la perdió, en la media luna, jugó González, para Lavandaira, que en el área grande, colocó en corto, para achicar distancias, ahora en 34, gana Peñarol, pero 4 a 2. Otro golazo, de fútbol por galaxia, en la 105.9, Perdió la pelota, Elizalde, no creo que haya sido, satisfactorio, el rendimiento de Elizalde, a pesar de lo favorable, que ha sido el encuentro, y ahí se la llevó, finalmente, Lavandaira, tirando, ante la salida de Volpi, para marcar, el segundo tanto, para el equipo, de Boston River, y quedó sentido, Lavandaira. En este tipo de partidos, los errores se pagan caros, y no lo digo por Boston River, sino pensando en el jueves, errores, la salida de Peñarol, recuperó Nicolás González, que vino desde el banco, jugó al medio, Lavandaira definió, y en un resultado, que debería estar, mucho más agultado, a favor de Peñarol, Boston maquilla el resultado. Esto dice, fútbol por galaxia, en la 105.9, relata Marcelo, Chelo Sanzó, comentan el todo, la Silveira y Claudio Meiga. Bueno, córner que va a tomar Dávila, para el elenco de Boston River, viene en centro, el primer palo, saca la pelota, Maximiliano Pereira, toma Machado, Machado la tira, sobre el segundo poste, ha devuelto, con golpe de cabeza, Peñarol complementa a Gaitán, y corre Canovio, viene Canovio, ya por el sector zurdo, domina Canovio, solo, por este lado, la Quintana, pelota para el Canario, el balón hacia atrás, gol en contra, gol en contra, gol de Peñarol, para mí en contra, cuando el Canario Álvarez Martínez, quiso controlar, le pesiscó Lozano, el útil, la tiró por arriba, de Falcón, que quedó a mitad de camino, llega la lotería, llega el quinto de Peñarol, Lozano en contra, a los 40 del segundo tiempo, Peñarol vuelve a marcarle 5, a Boston, sin gol, Otro golazo, de fútbol por galaxia, en la 105.9, Tanto lo buscaba, y lo quería, el Canario Álvarez Martínez, parecía que lo tenía él, pero de atrás, Lozano, tocó ahí, con su pierna izquierda, el balón, por encima, del arquero Falcón, y marca, el quinto tanto, para Peñarol, autogol, del número 6, merecido, quinto gol, del equipo Brinero, que hace rato, lo buscaba, cuando arranca la jugada, para mí, el pase, el Canario estaba en posición adelantada, pero Lozano puso la pierna, la mandó por encima de Falcón, y Peñarol, canta lotería a las piedras. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcilo Sanzó, presentado por Antil, Antil, avanzamos juntos.